Diputados locales reprobaron la controversia constitucional que promovió el Ayuntamiento Capitalino el pasado 5 de marzo en la Suprema Corte de Justicia con el objetivo de subastar terrenos y patrimonio municipal por hasta 600 millones de pesos, sin que la operación pueda ser observada y autorizada por los legisladores. Lo anterior, según el expediente 109-2019, cuyo recurso es contra el Congreso local para que los diputados no intervengan en el procedimiento de la venta de bienes públicos municipales. El diputado Edgardo Hernández Contreras indicó que en caso de que el dictamen sea favorable para la administración de Javier Navapalacios, el Congreso promoverá una acción de constitucionalidad para preservar los bienes municipales. Es totalmente inverosímil y la ley no se va a ajustar ni va a estar a caprichos ni de un presidente municipal, ni de dos, ni de diez, ni de quince. El patrimonio estatal no se va a vender y tiene que pasar forzosamente por el Congreso del Estado. Las cosas no pueden ser vulnerando el derecho y sobre todo para beneficiar o beneficiarse a terceros. Hernández Contreras abundó que solo se busca generar recursos para que lleguen a las arcas municipales. Pero a cambio de vender, yo no sé si sea para sus amigos, para un grupo de empresarios, no entienden y no llenan de que se están rebanando los ceros que los están vendiendo y que esos voraces constructores que todos sabemos quiénes son, no llenan. Y aparte compran barato, venden caro y aparte ni construyen bien. Tiene que ser un freno ecológico para salvaguardar los recursos y la riqueza natural. Sobre el discurso del Ayuntamiento Capitalino en que se jactan de ser transparentes, recalcó que no es así. De transparente no tiene nada, absolutamente nada. Y aparte soy ecologista. Yo a título personal y como legislador me opondré rotundamente para que promuevan acciones que detenten en contra de la naturaleza de nuestro Estado. Por su parte, el diputado Edson de Jesús Quintana Sánchez consideró lamentable dicha situación, ya que dijo, debe haber un equilibrio entre las fuerzas, por lo que las decisiones no deben caer en una sola autoridad. Sino que tiene que pasar por cada uno de los entes para poder aprobar y sobre todo que no caiga la decisión en una sola, digamos, parte de estas cuestiones. En la cual espero que el presidente municipal pueda realmente asimile las situaciones que está cometiendo la cuestión y sobre todo que el Congreso también tendrá la última decisión. Quintana Sánchez indicó que ninguna ley se debe ajustar a modo para el beneficio de alguna autoridad. Yo creo que no hay que tratar de ajustar las leyes a modo, hay que respetar sobre todo cada una de las leyes que integra cada uno de los códigos y sobre todo, pues, sobre todo como mencionas, a seguir congruentes con cada una de las propuestas. Con información de Fernanda Padilla e imágenes de Luis Ustaita, CN13 Noticias. ¡Gracias!